El 1% más rico controla el 35% de la riqueza, uno de los 14 países más desiguales de Latinoamérica y que se refleja también en lo que pasa en España. Con la monarquía española, un régimen absolutamente iniquitativo, injusto, con partidos tradicionales que se agotan, que no tienen nada nuevo que proponer a la gente, que no tienen nada nuevo que decirte sobre la salud, la educación, los fondos de pensiones. Así como Chile explotó socialmente, también le va a pasar a España y eso está ligado directamente al proceso de Cataluña. Si Chile es capaz de liberarse del neoliberalismo, si Ecuador es capaz de liberarse del neoliberalismo, ¿por qué ustedes no? ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? Yo no los veo a ustedes como mis conquistadores, no los veo a ustedes como los que fueron con la Biblia y con un lenguaje y una moneda a violar, asesinar, a exterminar a nuestro pueblo originario. Los veo como hermanos, los veo como un pueblo que sufre, que pide exactamente lo mismo que pedimos nosotros. Por ejemplo, ¿qué estamos pidiendo los chilenos? Justicia. ¿Qué estamos pidiendo los chilenos? Verdad. ¿Qué estamos pidiendo los chilenos? Respeto los derechos humanos siempre. Tus derechos humanos como jubilados, tus derechos humanos como estudiantes, tus derechos humanos por la salud, por la educación, eso pedimos los chilenos. ¿Cuál es la diferencia con lo que piden ustedes? Ninguna. No queremos más delincuentes de traje y corbata. Así como a ustedes les metieron preso, a la gente de Esquerra Republicana, les metieron preso a los dirigentes por 13 años por romper la constitución, que es un absurdo, es una violación fragante de los derechos humanos. Yo pregunto, ¿cuándo el reino de España, porque para mí esto es una monarquía todavía, es el franquismo sin franco, ¿cuándo va a meter preso al dueño del BBVA? ¿Va a meter preso al dueño del Banco Santander? Que no solo lo explota a ustedes, sino que también lo explota a nosotros en Latinoamérica. La lucha de los pueblos es una lucha unitaria. No podemos ver los fenómenos por separado. Si a ustedes les va bien como Cataluña, porque me imagino que ustedes quieren construir una nueva nación, quieren construir algo bueno, no algo injusto. Si es por reproducirlo de España, quédense en España. Me imagino que ustedes tienen sensibilidad social, que quieren integrar a los migrantes, que quieren tener una visión de desarrollo comunitario, de justicia social. Si es así, cuenten con todo nuestro apoyo, con todo nuestro respaldo, con toda nuestra fraternidad. Así como ustedes tienen presos políticos en Latinoamérica, también tenemos presos políticos. En este instante, hay seis compañeros nuestros en el Ecuador que están asilados en la Embajada de México. Entre esos, la ex presidenta de la Asamblea, Gabriela Rida de Neira, actual asambleísta. Tenemos presos al vicepresidente constitucional del Ecuador, Jorge Cláez Espinel. ¿Por qué delito? No sabemos. Nadie nos ha dicho qué delito rompió, quebrantó la ley Jorge Cláez Espinel. Lo sacan del cargo de vicepresidente constitucional para implementar un shock neoliberal que privatice la vida, que le siga robando a los trabajadores, que le siga robando a la clase media. Ustedes y nosotros enfrentamos al mismo enemigo, al capitalismo salvaje, al gobierno corporativo que está sobre las naciones, al 1% más rico que se lleva todo nuestro trabajo. Lo que sufren ustedes, lo sufrimos nosotros. Tengan todo nuestro respaldo, nuestro cariño, nuestra fraternidad. En Chile estamos pagando un costo muy alto por lo que estamos haciendo, pero sabemos que es necesario. En nuestra segunda independencia, así como alguna vez nos independizamos de España para tener un país, para tener una patria propia, hoy día nos queremos independizar del modelo neoliberal, del capitalismo salvaje. Más de 200 jóvenes en Chile perdieron la visión, les volaron los ojos usando perdigones y armas de guerra al ejército. Tenemos más de 2.000 jóvenes heridos. Más de 50 muertos en la cifra no oficial, pero en la que tenemos en Chile. 2.000 detenidos. Y no nos vamos a detener hasta que triunfemos. Porque no lo hacemos solo por Chile, lo hacemos por el mundo. ¿Por qué les digo esto? Porque Cataluña no se puede frenar. El movimiento ciudadano, el movimiento social, lo necesita cada uno de ustedes. No lo va a cambiar Ana Sola. No lo van a cambiar los asambleístas, los parlamentarios de izquierda republicana. Tiene que ser una lucha ciudadana. ¿Saben cómo partió el movimiento en Chile? Por un joven estudiantil que decidió saltarse al torniquete del metro cansado con el modelo. Lo siguió otro, otro, otro. Se subió la gente, votaron las rejas, que es un símbolo de votar las rejas del neoliberalismo que nos divide entre rico y pobre. No es justo, no es correcto. Porque el que tiene más, lo pase muy bien. Y el que tiene menos, lo pase muy mal. En Chile hay gente que vive como en Luxemburgo, el 1% más rico. Pero la mayoría viven como en el Congo. O viven como en lugares muy malos. Eso no es justo, no es correcto. Lo mismo está pasando acá. Cataluña tiene que ser el foco de esperanza, la llama libertaria de demostrarnos que la autodeterminación de los pueblos es una posición política para mejorar la vida de las personas. No es porque yo quiera tener un nuevo país, una nueva nación. Es porque estoy convencido que teniendo un nuevo país, que teniendo la autodeterminación, soy capaz de mejorar la vida de cada uno de ustedes. Estoy seguro que nuestros compañeros, nuestra compañera Ana, representan eso, representan el mensaje de un estar mejor, de un buen vivir, como decimos en Latinoamérica. Estamos dando la pelea, enfrentamos un enemigo común y necesitamos también el apoyo de los europeos para denunciar la grave violación a los derechos humanos en Ecuador, en Chile, donde se ha roto la constitución, para volver a los tiempos más oscuros de la dictadura pinochetista, para volver a violar los derechos humanos en nombre de la libertad y la democracia, que no es más que socializar las pérdidas y privatizar las ganancias y seguir trabajando solo para el 1% más rico. No nos vamos a frenar en Chile, espero que no se detengan en Cataluña, les entrego todo mi cariño, mi afecto y mi solidaridad. Muchas gracias.